y pero vale que se va a hacer una calentada vieja aparte del baño a gusto miren aquí en casa que es eso? carne de queso carne de venado me dijeron mi papá es para los que se ponen las mujeres mira para que se ponen las mujeres te conté te platiqué salita de que? sandiajo lo que le quiero es yo primero una naranja vieja con naranja la compra ya preparada la carne nosotros a veces la hemos comprado si a veces pero así también este esta buena miren le ponen juguito de naranja para que sea para carne de chubo para todo oye yo creo que se van a ir los pollos no se van yo te dije andan a gusto no decían que en esas jaulitas no cabían mira ahora te les mostramos allá andan las jaulitas anda sueltos mira pimientita sal de ajo y este pimientita sal de ajo y su frijito de limón vamos a ver es muy poquita carne no dice nada siempre me dicen es muy poquita carne esa yo solo me la como la que están asando les dijera que se comieron pero no se puede es que mira ahí van cinco pedazos seis con ese siete ocho nueve y el que que y el plato que queda ya todavía para mí para ti no más ahorita que estamos aquí vamos a dejar el plato para cualquier cosa y para el candelario también como calientito mira mira papá para todo vamos a ver como va a quedar sabroso ya tenemos los frijoles en la boya recién nochecito los frijoles catrín no tienen que faltar de corbata exacto mira sal de ajo no le vamos a poner más que sal de ajo y pimienta como vejete como ves así nomás algo sencillito hay un mil de menta un mil de menta dijera que con frijoles dijera que hay un mil de menta dijera que donde cardina bajita la mano dijera mira y más al detallado y ahí quedó y esto se quedó bueno el cheque no se enojan bueno les pido mil disculpas en este vídeo ya que estamos aquí de veras ccp mil disculpas a las personas que les molestó que les contestara yo que pues yo sigue monetizando no pensé que se fueran a ofender vamos para acá no pensé que se fueran a ofender este yo no lo hice para que se ofendieran no fue tu intención no fue mi intención yo solamente pues como muchos estaban diciendo ahí que ya no monetizábamos nosotros que estábamos desesperados pues dije voy a contestarles verdad pero yo no pensé que se fueran a molestar dicen que ya saque el cobre ya estoy igual a mi hermano jose y que que no soy humilde ya y que no se que pues bueno ya cuando me pregunten algo ya no les voy a contestar sobre eso o cuando digan que ya no monetizo les voy a decir que ok les voy a decir ok está bien ya no monetizo para que no se molesten pues les pido mil disculpas a todos ustedes vale ya no les vuelvo a decir no que me llegó buen cheque y que si estoy monetizando ya no les voy a decir pues porque se molestan yo no pensé que se van a molestar por eso y se fueron a ofender tú como ves SCP como ves no estamos si lo dijiste no lo dicen estamos andando nadie esperando y molestandose ya no ya mejor cuando cometen algo mejor le voy a poner por las caritas de risa y no les voy a contestar nada no les voy a contestar nada ya ya no le voy a ver sigan viendo ahorita como va a estar si ahorita va a quedar buenisimo mira el cilantro porque es una sacita de aguacate que son los aguacates ahí está la cebollita ahí está todo lo demás y van a ver como va a quedar y así que mil disculpas para todos si los ofendí no fue mi intención ok pero ahí andaba haciendo un tiktok que ya no monetizabamos y que andabamos desesperados que andabamos desesperados yo y mi hermano y pues se me hizo fácil contestarles ahí en el en el este en el en vivo pero pues así pasa cuando sucedió no dije nada malo lo único que dije que si monetizaba eso no es tampoco por decir que si sigues monetizando ya no eres humilde si tu eres humilde si tu eres humilde ponle si tu eres humilde y si alguien dice en las redes sociales les hacen un video que dicen que ando monetizas y tu sabes diciendo que si monetizas y que te digo buen cheque a poco ya no vas a ser humilde por eso no pero todo esto es una cosa sea humilde sea humilde sea humilde sea lo que sea nunca le caiga humilde a la gente y le puedo dar el gusto a toda la gente nunca o sea siempre eso va a haber no puedo nadie va a poder darle gusto a toda la gente así que bendiciones para todos si no les pareció pues discúlpenme ahí estamos mi gente para si les da para si les da calor en su casa así no que el Judas miren está bien lavado lo lavamos con flor y todo esto miren uuuuuh uuuuh 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 la limpiecita lo lavamos con cloro uuuuh 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 vi un compa y dije vi la idea de esta de 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 también está así con agua dije no no se me va a escapar así compa uuuuh le cayó hasta agua ya ¿se cayó? uuuuh mira a la fe uuuuh cierto于 uuuuh uuuuh si está la s整ita mre así que estás saliendo porqué ya estamos Vincent está vapor en algo digamos hay ubicado änner tendrán ciertos porque no se le tire nada los pollitos miren dicen que iban a estar triste porque estaban en la jauga chiquita eran unos días más para los que se acostumbraban de estar aquí miren andan contentos ahorita mira traerlo por acá traerlo por acá le va a dar risa le va a dar risa hoy estamos encantados aquí andamos pasando el agusto el espejo que ya comió ya está yo voy a echarle una carita asada papá papá mira vete 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 no vete vete ahí te mueve vete 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 Miren Se me olvidaba enseñarte lo que están comentando Mira vamos a mostrárselo SP mira Mira antes de cenar Te voy a mostrar algo que vi Fíjate Que ustedes Los que andan preocupados Yo no les espero por monetizar Lo que yo les digo es que ustedes Se preocupen por su familia Se preocupen Se enojaron Ya ves que yo les contesté Dijeron pues que Que yo ya no monetizaba y que andabas El perro por monetizar Bueno se me hizo fácil en el en vivo Contestarles de eso Que yo todavía estaba monetizando Y se ofendieron Dijeron que ya me parecía jose Que ya no era humilde Que ya estaba sacando el cobre Y que no se que Entonces cuando Cuando publiquen algo digan algo de mi Pues no les voy a contestar nada O cuando me hagan un Un comentario Y que me digan ¿Qué opinas? Entonces ya si les contesto Se molestan también Que este Torres está igual también Que no se que O sea Pues no tiene nada malo que diga que si monetizo Pero como les dije hace rato Pues les pido disculpas Les pido disculpas a los que se molestaron Bueno Ya Ya no voy a Ya no voy a Contestarles de que si monetizo Ya cuando me comenten O cuando digan Que ya no monetizo Les voy a decir Que ok Que ya no monetizo Para que ya no se molesten conmigo Sale por mientras pues Eso les digo yo Y pues Déjenme pongo a cenar Aquí una carita asada El SP no se quiso dejar ¡Chau! ¡Aviéndote, aviéndote! ¡Aviéndote, aviéndote! ¡Nos vemos hasta la próxima, mi gente! ¡Aviéndote!